...al decir de Santiago Moró Jardines que sería de nosotros sin raíces. Así que el aplauso fuerte y sincero para el Nengón y Mía. A una fiesta que yo fui, con loñas y con los Pérez, a una fiesta que yo fui, con loñas y con los Pérez. Y cuando yo allí llegué, me preguntaron dónde fue, y cuando yo allí llegué, me preguntaron dónde fue. La fiesta estaba sabrosa, como andaban las mujeres, la fiesta estaba sabrosa, como andaban las mujeres. Señores, no se preocupen, que no vine para placeres, señores, no se preocupen, que no vine para placeres. Yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión. Yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión. La gente se ha borrota y las mujeres preguntaron qué cosa, si ya hay mulato y no. Señores, no se preocupen, que no vine para placeres, ni quiero confusión. Yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión. Oye, la fiesta de la fiesta y de la fiesta y de la fiesta y de la fiesta y de la fiesta. Allá por esa lado, que vayan cogiendo el chivo, que el de coche está preparado. Señores, no se preocupen, que no quiero confusión. Yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión. Yo vengo de Baracoa y no quiero confusión, yo vengo de Baracoa y no quiero confusión. Oye, era el padre de los Pérez, señores, no se fue conmigo, y no quiero confusión, no brille pa' caba y guía, y quiero cantar rincón. Oye, para mí hay un tiro, espero que se lo preencarme, que lleve mi saludo, antes de bien, no se fue conmigo, señores, no se fue conmigo, y no quiero confusión, no brille pa' caba y guía, y quiero cantar rincón. ¡Gracias por ver el video!